a ver qué se puede hacer a ver qué se puede hacer carlos fidel no gracias así estamos bien prefiero yo solito que entrar en una compañía yo no quiero entrar en ninguna compañía con nadie la verdad que no ni con nadie ni con rancho humilde ni con del récord ni con ni con nadie y yo respeto a todos cada quien queda lo suyo yo no quiero entrar con nadie a mí no me gusta que que pues la verdad con todo respeto que te agarren una compañía y que pues te invierta poquito dinero y que al último te quiera quitar todo el 50% a veces hasta el 60% y te quiten más de lo que no 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 yo solito me voy a invertir yo solito estoy haciendo mis cosas porque no es justo que te quiten lo que no te tienen que quitar y no 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 es un es un problemón mejor solito le vamos a dar mira dice santiago méndez le pone pone un comentario a alguien le contesta si este hoy gana más de 100 mil dólares al mes en los vídeos me imagino que eso es estar arriba al menos que tú ganes más le está diciendo a alguien allí oiga viejón santiago méndez quién será usted a le está contestando a edgar a edgar monarca oiga viejón me está dejando sorprendido usted neta bendiciones primo gracias por apoyarme no deberías de seguirle la corriente a la gente no caigas en juego no yo que voy a caer juan bautista entre más ellos me den de qué hablar más hablo yo aquí y más en más se hace el rollo grande pues ellos tienen la culpa yo nomás me defiendo y pues entre más me tiren todos más va a haber plática y vídeos y todo y más me va a ir siguiendo y yendo bien a mí si me entienden y espero que todos mis fans me entiendan que así es esto así es esto si ellos me tiran si ellos hablan de mí si ellos me buscan un problema algo voy a seguir generando y me va a seguir yendo bien porque ellos tienen la culpa entonces entre más me tiren entre más hagan esto y el otro yo voy a sacar de qué hablar y siempre nos va bien y no es que nos guste el chisme ni que sea chismoso ni que es no 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 nos va bien sé trabajar mis páginas sé trabajar sé echarle ganas soy inteligente me considero un vato fregón me encanta me quiero me amo con todo mi corazón yo mismo de verdad se los digo si supieran la persona que en realidad yo soy se quedaran sorprendidos la verdad con eso les digo todo yo tengo mucha mente para trabajar todo y todo lo que estoy haciendo me está funcionando más allá de lo allá de lo allá así como se los digo con eso les digo todo y síganse burlando que no me tiene paciencia pues cuando vas a regresar a concorro jorge gutiérrez ojalá que no esté aquí por allá pronto gracias a rubén huitrón gracias 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 les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo